Música Contame cual es el plato que tenes preparado para todos nosotros para deleitarnos Bueno muy agradecido por la visita y en esta ocasión tenemos para presentarle unos pasabocas o unos canapés como lo llaman acá en la Argentina que sirven como entrada para toda ocasión más que todo para los servicios de catering que empezamos a desarrollar desde ahora e impulsar desde acá con más de 60 tipos de canapés de todas partes del mundo En este momento quisiera mostrarles, allá tenemos señoritas con alioli que es un alioli preparado acá en casa, tiene zanahoria y especias El alioli es como una mayonesa que tenemos acompañada con los grisines que sirve para acompañar todos estos platos o sea podemos, esta mayonesa sirve para todos Es una salsa que se presta para cualquier tipo de canapés frío y caliente Los huevitos de codorniz en Venezuela son muy populares y se comen con salsa golf Los triangulitos rellenos de una pasta de atún y con un adorno de aceituna verde en la parte de encima Después están las flores de salchicha que son muy simpáticas para las fiestas infantiles Se estila mucho también en fiestas para adultos también, no solamente para fiestas de niños Estas opciones son ideales para ahora, para todas las fiestas de fin de año Se vienen todas las fiestas, queremos empezar a festejar, a celebrar que se vienen las vacaciones O sea, todas estas opciones son especiales para platos rápidos, platos con amigos Para picaditas, para picaditas con amigos, para fiestas de fin de año Para cualquier ocasión en realidad, que uno quiera reunir y departir con amigos Bien Francis, me vas a agregar un plato más a esta bellísima mesa que tenemos aquí presentada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer hoy este ojo de buey Esto es unos pasabocas muy típicos venezolanos Que es una ciruela envuelta en tocineta, panceta ¿Es un bocado agridulce? Sí, muy rico ¿Aquí hay las ciruelas? ¿Esto se compra en cualquier supermercado? Sí, en cualquier supermercado Esta es una ciruela fácil ¿Por otro lado? La tocineta Así es acá Es un pequeño rollito ¿Ves? Esto sería así Estas ciruelas no tienen agregado absolutamente nada Nada Pudiese ser macerada en vino un día antes Para las personas que les gustan los sabores fuertes Entonces la ciruela va a absorber todo el vino y ya va a tener un gusto diferente ¿No? Bueno, ¿y podemos cocinar entonces este bocado para mostrar cómo queda? Sí, claro que sí Básicamente así y después lo llevamos a freír Si después lo pones en una sartén caliente, ella se va a cocinar Francis, también me interesa, por supuesto, yo quedé, no sé, emocionada Podría decirte la palabra, siempre estoy acostumbrada a comer los panchitos, la salchicha con el tenedor Y vi estas flores de salchicha, contanos por favor, cómo se hacen Bueno, ya les voy a mostrar cómo se hacen Puedes utilizar las salchichas grandes Y puedes utilizar estas de cualquier tamaño Puedes hacerla, por ejemplo, así De dos tamaños O puedes hacerla Más pequeña Claro, más pequeña Ya es a tu gusto, ¿no? Inclusive así de grande, ¿no? Puedes hacerla La cuestión es esta, ¿no? Le haces unas pequeñas incisiones, unos cortes Y solamente Dos cortes nada más Dos cortes en cruz Esto se acompaña con salsa gos Muy rico ¿Esto también lo ponemos a freír? ¿Lo ponemos en una freidora? Esto lo ponen en una freidora y ellas abren En el momento Con aceite, sí Este De canola Recomendamos que esté aceite de canola Importante Importante Salen como glaseaditas Salen muy ricas Y una cuestión también importante Así como la sacaste de su paquete Así como la sacaste de la heladera Hacemos los cortes y ya directo a la freidora Exactamente Así es ¿Lo llevamos a la freidora entonces? Lo llevamos a la freidora, sí Ya esto solo Este Salen las flores ¿Y cuánto tiempo lo tenemos que dejar? Lo miras Lo miras Y al abrir ya está listo ¿De un de minutos? Sí De minutos Esto es algo muy rápido ¡Inmediato! ¡Efectacular! Mira Este aceite es un aceite especial De aceite de canola Y bueno Lo pueden adquirir en el supermercado Bajo las marcas comerciales de aquí de Argentina Ahí vamos a extraer las flores de salchicha ¿Cómo queda? ¡Mmm! ¡Qué así! Termina nuestro plato De esta maravillosa mesa Claro Es algo distinto Algo diferente Algo para compartir Para lucirse, ¿no? Bueno chicos Nos despedimos Muchísimas gracias Por permitirme interrumpir Una vez más en su cocina Estos platos han quedado divinos Una mesa maravillosa Para todos nuestros amigos Que están del otro lado Muchas gracias Y gracias a ti Gracias a ti Por venir Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti ¡Suscríbete!